Bien, Carlos Viller, hijo del homenajeado que llevó justamente el nombre a esta copa, esta copa Sergio Viller, en honor entonces a tu padre. ¿Cuál es el sentimiento en este momento que se entrega efectivamente esta copa? Una copa en donde obviamente hay muchos sentimientos detrás, mucha historia. Cuéntanos cómo te sientes en este momento. Nosotros como familia estamos muy agradecidos de que el club, el que pertenecía a mi papá, que era Torino, le haya nacido la idea de que el trofeo del campeonato llevara su nombre. Y doblemente feliz porque finalmente el equipo que salió campeón es Sudiabre, un equipo en donde también perteneció mi papá hace dos años atrás. Tú, bueno, me imagino que viste muchas veces venir a jugar a tu padre acá. Me imagino que debe ser también una tremenda carga venir para acá, de muchos recuerdos, muchas cosas que tú debes sentir acá. Sí, es más que una carga, yo creo que felicidad. No, podría sentir una carga. ¿Una carga emotiva? Una carga emotiva, pero estoy, estamos felices. Yo, en cada cancha que me atado son, mi papá yo creo que jugó. Así que es una eterna felicidad, digamos, pensar en el fútbol y acordarme de mi papá. Ahora vinieron en familia a entregar el trofeo. Se hizo también esto algo muy importante, algo muy especial. Exactamente, bueno, mi papá falleció hace poco, todavía no se cumplió en tres meses y... Bueno, y la invitación del Club Torino para venir a hacer la entrega de la copa fue extensiva a todas las familias. Así que vinimos todos, vinieron todos sus cuatro hijos de mi papá y un par de nietos. Ahora, ¿ustedes hacen deporte igual, no? ¿Juegan acá? No, no, ninguno de nosotros de deporte... ¿No quisieron seguir ese ejemplo? No, no dedicamos más a los aficionados o al, qué sé yo, a otro tipo de deporte que desarrollaba mi papá, en este caso el ciclismo. Entonces, feliz con esta entrega y bueno, de pronto venir para acá también va a seguir viniendo. Exactamente, que he invitado cordialmente ahí por los clubes para que los dos venga a visitar y pueda seguir brindando el apoyo que se pueda. Siempre va a ser muy emotivo estar presente en esta cancha, especialmente después de esta ceremonia.